Dale ahí, mueve esa nalga solo pa' mí Una vaina crazy soy así Déjame aprender, baby, teach me Easy ahí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know this in your race With the stamina, you better show that Bola, gibola, 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 gibola Bola, gibola, 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 gibola Bola, gibola, 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 gibola Fiesta de barrio gastando en la suela Como se